Juan Sandoval Quiero ser feliz, siendo lo que soy De parranda en parranda, vivo mi vida hoy Hay muchos que me critican por ser lo que ahora soy Yo no vivo de otros, Dios sabe pa' donde voy Y yo quiero vacilarla, sin ningún problema La vida a gozarla Y yo no me pienso detener, por eso nunca me ves Con una sola mujer Un hombre parrandero Mujeriego y bebedor Así me volví yo, por las penas del amor Me aburrí de seco en ti, ese de la seriedad Cuando existen mujeres, que en el viaje te quieren montar Y yo quiero vacilarla, sin ningún problema La vida a gozarla Y yo no me pienso detener, por eso nunca me ves Con una sola mujer Eh, eh, yo la Andrea se me vi Y ya tú sabes quién soy yo Juan Sandoval Mujeriego Mujeriego Yo seré Ya no tengo corazón, que me mate el licor Oh, oh Mujeriego Mujeriego Yo seré Ya no tengo corazón, que me mate el licor Oh, oh Y yo quiero vacilarla, sin ningún problema La vida a gozarla La vida a gozarla Mujeriego Yo seré Ya no tengo corazón, que me mate el licor Oh, oh Mujeriego Yo seré Ya no tengo corazón, que me mate el licor Oh, oh Mujeriego Yo seré Ya no tengo corazón, que me mate el licor Oh, oh Y yo quiero vacilarla, sin ningún problema La vida a gozarla